¡Hola! Hoy tenemos un reto muy loco, Halloween Skin Challenge aleatorio con Kina ¡Hola! Y con mi amigo Héctor ¡Hola! Y es que ya he preparado las skins, una para cada color, depende de la que nos toque de forma aleatoria Solo pueden usar armas de ese color para ganar la partida en una vida Las blancas, Jack Skellington Me gusta mucho esa skin, las verdes, la lechuga enfadada ¡No! Se llama hiedra venenosa Luego tenemos las atules, el palito de pescado pantanoso Me gusta mucho Luego una de mis favoritas, la morada El miausculos de pesadilla Y para finalizar, las de oro y míticas El Jack Myers, el de pesadilla de Halloween ¡Ah! Ahora solo falta poner modo aleatorio Una sola vida, un intento Y si ganamos, le regalaremos a Kina la skin que vosotros queráis de Halloween ¡Le! ¡En los comentarios! ¿Qué? Mira lo que te ha tocado Código Tequendo, aceptar Código Tequendo en la tienda ¿Qué me ha tocado? ¿Ya me ha salido? ¡Ah! ¡Armas blancas! ¡Las peores del juego! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué auténtico desastre, Kina! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡Jolín! Y lo he puesto en modo aleatorio y me ha salido eso Porque mirad, veis, aquí está este Pero en modo aleatorio y me ha salido eso ¡No! ¿Qué piensas, Héctor? ¿Podemos hacerlo o no? Yo creo que sí Pero es que Eh... Claro, porque están... En los cofres no hay Están en el suelo Son casi armas imposibles de encontrar Y además son malísimas Necesito pegar 50 escopetazos para cargarme a alguien Es unos terribles acontecimientos Pero bueno, yo iré en mi pequeña bañera Y listo Por cierto, chicos Dejad en los comentarios De qué os vais a disfrazar vosotros en Halloween Que ya queda poco Héctor, ¿tú qué te vas a disfrazar? Yo me voy a disfrazar de Michael Myers ¡Michael Myers! Hola, el de las pesadillas ¿Y tú, Kina? Yo de Harley Quinn ¡Oh! Como tu skin ¿Sabes quién también se disfraza de Harley Quinn? ¿Quién? ¡Laya Oli! En el show de Tecendo y Laya, chicos Episodio especial de Halloween Lo tendréis en el canal muy pronto Segundo Porque en el primero se disfrazó de Merlina De Miércoles Adams Y yo me disfrazé de Pennywise Ya veréis de qué me disfrazo en el próximo Bueno, chicos ¿Qué os parece ir a Bahía de Burbujeante? Creo que es un sitio bastante fino Porque hay una bóveda de enemigos maquiavélicos Pero no va tanta gente como puede ser, por ejemplo A suiz sanguinarias O a retiro relajante Es un poco más chilindrinas ¿Bien? Sí, 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 sí Vale, vale Nos concentramos Qué guapo está el autobús de batalla Lo echaré de menos el de Halloween Aunque luego viene el de Navidad Que también mola mucho Y hablando de lo que... Es más bonito Hablando de lo que viene Tenemos la nueva temporada de Fornite La semana que viene, chicos Kodio Tecendo para el nuevo pase Y va a volver la temporada 1 El mapa primigenio El primer mapa que existió en Fornite Va a volver a Fornite Así que os quiero ver todos en el canal Listos con esas escopetingas Y esas scars Y esas buenas skins Para jugar a tope maquineto Vale, no veo... No veo arma gris Aquí, aquí, ahí Aquí hay ¿Dónde? Solo caen tres personas Solo caen tres personas Eso es un equipo Es un equipo eso, eh Cuidado Vale, tengo una escopeta Tengo una escopeta No, 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 no me disparan Yo también he conseguido una escopeta No, 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 no me disparan Vale, vale, vale ¡Ah! Vale, vale Otra gris Vale, tengo dos cosas grises ya ¡Jolín! Estas son las armas malísimas ¡Ah! Vale, chicos Tenemos que unirnos, eh Tenemos que unirnos urgentemente Voy a intentar buscar pociones Ya voy ¡Oh! Vale, esto lo puedo llevar Que no es un arma Esto es como un poder Perfecto Me están disparando ¡Oh! Esto es de movilidad Perfecto, me va bien Vale, ¿necesitas ayuda, Héctor? No, no, de momento no Vale, voy a tope máquina, eh Si me necesitáis ¿Veis a peña? ¿Hay malos? ¿Hay malignos? Hay uno, hay uno ¿Dónde? ¿Está contigo? Está por abajo Héctor, voy contigo ¡A volar! ¡Uh! Yo tengo aquí a uno Yo los tengo debajo He caído como una ¡Ah! Espérate, que estos son los bots Son los bots ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Mobile! ¡Coma! ¡Vale! ¡Toma! Vale, cuidado que estamos haciendo mucho alboroto, eh Vale, voy a pillarme Big Potolo, Big Potolo Hay uno por fuera Hay uno por fuera ¿Un malo? ¿108? ¿Pero es un humano? Era un noob Vale, 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 buena Vale, pillas la tarjeta Vamos abajo ¿Nos tiramos esto? ¿Dónde está la tarjeta? Vale, mira, aquí hay movilidad, chicos Movilidad aquí Si queréis pillar ¡Uuuh! Espera, ¿qué va? He dejado esto casi a petar Vale, vale, vamos a ponernos vida Venid, venid, venid Nos ponemos vida ahí con Kina Perfectísimo Vale, ahí ¡Así vamos bien, os agajo! No, que llego, que llego, que llego ¡Eh! ¡Goma! Buenísimo ¡Mira lo que hago! Me voy ¡Uh! Vale, recordad siempre poner los aumentos, eh Yo nunca los pongo, se me olvida No, pues es muy importante poner unos buenos aumentiños Vale, a tope máquina, eh Cuidado porque hay otro squad que ha caído por aquí Otro trío, eh Hay que ir con concentración Vale, vamos abajo de la bóveda Hay un cañón de Ariel aquí ¿Alguien lo necesita? Yo lo tengo, yo lo tengo Bien, bien, bien Yo lo necesito Ah Kina, pues arriba, está arriba Vale, chicos Aquí tenemos una buena bóveda Que no mucha gente lo conoce Pero como veis Aquí tenemos una bóveda de los malvados Con unos buenos cofres Lo que pasa es que yo no voy a poder usar ningún arma de este cofre Porque van a ser de oro ¡Ah! No puede, son para mí, para Héctor ¡Ah! Ya me podría haber tocado armas de oro o moradas, maldita sea Y un buen sniper Vale, vámonos de aquí porque como nos lanten un bazocazo Nos dejan la morra fina, eh ¡No, hombre, no! Vale, y ahora ya vamos a por kills Porque vamos a hacer una cosa, Kina Si consigues hacer más kills que Héctor y que yo Te vamos a dar 5.000 pavos de fornite con el código Tekendo ¡Oba! Vale Pero tienes que hacer más kills que Héctor y yo, eh Pues vale, pues me pondré a tope de kills ¡Ah! Vale, vamos al otro lado a ver si hay alguien No, es kills de momento ¿Eh? ¿Dónde? Aquí No, era un botín Eran botinkis, eran botinkis Vale, ¿vamos para el otro lado? Sí ¿Cómo lo veis el tema? ¿Dónde está la gente? Que necesito hacer kills Escoba ¿Alguien necesita escoba? ¡Uh, escoba! Me interesa, me interesa Yo, yo, yo Lo cambio por el arriete, este riel ¿Lo quieres tú? Arriete El arrielete El rielete ¡Aquí, chicos! ¿Lo quieres tú esto, Héctor? Yo, yo tengo uno Vale, ¿dónde están? La kill Va a ser para mí esa kill No Hay dos, hay dos, hay dos Hay muchos, hay muchos ¿Quién? Es mi kill ¡Ah! Bueno, llevo una, ¿eh? Me habéis quitado los dos mis kills Héctor, cinco y Kina, cero Kina, te veo un poco mal, ¿eh? No, no, Kina lleva una Yo llevo cero O sea, yo llevo cuatro Ah, vale, vale, vale Concentración a topo de maquineto Vale, vamos ahora a buscar más peña, ¿eh? Pillamos ya un coche y nos vamos Mira, otra escoba Tengo fusil gris, si necesitas Vale, ya tengo, ya tengo Aquí hay otra escoba, ¿eh? Fusil gris Big potolos Big potolos aquí Uh Fusil gris Vale, ¿dónde vamos? Pues, eh Hola ¿Vamos en coche? ¿Qué? Ah, vale, no Que tú no necesitas Nada Vamos aquí, que hay una misión No sé muy bien de qué es Pero vamos ahí a hacer la misión ¿Qué os parece? Vale Vamos Misión Ahí va Me he equivocado de botón Era este ¡Yepa! ¿Pero dónde has marcado? No me sale Vale, pillamos un coche o algo Un camión Pincho camión Pincho camión Un día tenéis que mederos a hacer Carreritas de GTA Con MakiMaki y conmigo, ¿eh? Sí Carreritas de GTA Chicos, tres No he equivocado nunca Tres mil likes Si queréis que se meta MakiMaki Hacer tríos o squads Y comentad si queréis ver Carreritas de GTA Próximamente Yo me apunto a las carreras Que haya acuerdo con vosotros A tope Vale, aquí arriba Creo que hay cositas, ¿eh? Venís ¿Pero por qué no vamos a lo de la tormenta? ¿Dónde está? Aún no está Está al lado Ah, pues a mí no me sale ¿Cómo que no? Yo tengo que hacer una misión aquí Que veo que hay una estrella La estrella es la estrella de la misión Hay que hacerla Estoy yendo, soy la moto Vale, vale, vale Ahora acaba de salir Ahora acaba de salir Ha salido ahora, es verdad Está aquí al lado Vale, ahora voy Pues sigue haciéndolo Y yo ya voy, ¿eh? Voy a hacer la misión de aquí Y si no hay nadie Si hay alguien huyo terriblemente Héctor, vamos tú y yo aquí Sí, sí, yo voy enseguida Y hoy he empezado a matarles Ay, ay, ay Se ha puesto nervioso Guau, creo que hay gente aquí, ¿eh? Pues aquí no, estamos un poco lejos Es que no sé qué hay que hacer aquí No sé qué hay que hacer aquí, la verdad Unos sorbetitos ¿Alguien sabe qué mision es esta? Mira Héctor Aquí tienes sorbetes si quieres No sé cuál es la misión Nadie lo sabe, ¿no? ¿Qué misión? No sé, hay una que me sale aquí como marcada Pero no sé cuál es Kina, ¿tú querrás esto? Viene uno, viene uno ¡Ah! Voy con vosotros ¿Dónde estáis? Aquí Voy, voy, voy Les cago al cielo ¿Uno muerto? ¡Tiro, tiro! Hola Héctor Me la has quitado No, me muero ¿Quién es otro atrás? ¡No, matalo! ¿Queda otro muerto? Vale ¿Queda otro? ¡Me matalo! Queda otro, ¿eh? ¿Me curáis? Por favor Pero queda otro, ¿no? ¿Aquí está la esquina? Aquí Aquí, escondida ¡Aquí está en la esquina! Oye Luego vamos a tener que mirar lo de las asistencias, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Eso por qué? Porque me las estáis robando todas ¡Ja, ja, ja! Viene la tormenta, ¿eh? Concentración Viene, viene, viene Nos vamos ¡Kina, Kina! ¡Vida, vida, vida! Sí, sí Me voy a comer las pizzas Cómete pizzas Aquí tienes esto Vale, vámonos, vámonos Pizzas, pizzas, pizzas Hay que moverse, chavales ¡Let's go! ¡Uh! Vale, voy viendo por aquí Si hay peña Concentración, ¿eh? Mucho cuidado Vale Corre, Kina Big potolo por aquí Tengo aquí movilidad Vale ¿Estamos bien? ¿Estamos bien los máquinas? Estamos estupendo los máquinas A tope maquineto Ya estoy Kina va a tope máquina, ¿eh? Ya estoy aquí Vale, vamos, vamos Bien, bien, bien Este sitio es nuestro Creo que tengo que hacer misiones de estas Que no he hecho ninguna, la verdad Son unas misiones un poco sospechosas Pero bueno Pues... ¿De qué? Ahora mismo Con lo que tienes de armas No es el mejor momento, ¿eh? Eso es verdad, Kina Ahí te voy a dar la razón Vale ¿Dónde? Aquí detrás Por aquí ¿Dónde, dónde? Por aquí Vale, llegamos, llegamos Está muy lejos Me tengo que llevar todas las kills yo No Vamos, Kina Cuidado, que no nos vean Que no nos vean Hay que llegar de incógnito Pues yo no he llegado muy sigilosa Que digamos La verdad que no Toma Kina te ha matado a uno, ¿eh? Muerto Vale ¿Muerto? ¿Y quién me ha matado? Yo me he matado yo Yo llevo tres kills ¿Tú cuántas, Kina? Yo solo dos Me tienes que ganar a mí Me tienes que ganar a mí ¿A quién? Es un poco difícil Aquí, aquí Estoy llegando Están aquí ¿Dónde? Aquí detrás A ver, que me voy a romper Los tobillitos, Kina No, no Mira, sube aquí Sube aquí Vamos, vamos, vamos Están aquí a tope, ¿eh? Aquí ¿Muerto? ¡Hala! ¿En serio? Sí Hay otro aquí Ese es mío Eh, me está disparando ¿Muerto? ¡No! ¡Pero te quedo! ¿O qué haces? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás tú? Voy con Héctor Voy con Héctor Yo estoy con Kina ahora ¿Encima del árbol? No, no, no Que no los veo Están aquí, están aquí Están aquí Están luchando contra el bot Vamos, vamos, vamos Voy en T-Rex ¡Voy volando! Creo que hay uno por aquí, ¿eh? ¿Por dónde? ¡Hala! Me he cargado uno ¿Qué? Te has roto los tobillitos, ¿no? Me he roto las dos piernas Tequendo Kina, siempre igual Vale, vale, vale Menos mal Que está Héctor Para revivirme Exacto Porque si no yo Por mí no te revivo Porque tú no me revives Vale, vale, vale Estamos bien Acordaos de los aumentos Poner los aumentos Que no Que se me olvida Que te pongas los aumentos Vale, hay alguien más por aquí Yo llevo cuatro kills Héctor, ¿tú cuántas? Yo seis Échame un poco de eso ¿Y Kina cuatro? Échame de eso, Kina Yo cuatro también Échame, échame de eso Uy, te quiero que te supera, ¿eh? Te quiero que te supera Ya, ya, ya ¡Ah! ¡Que viene la zona! ¡Corred! ¡Viene, que viene! ¡Uh! Ya, ya, está disparado, ¿eh? Vale, moverme Hay que pillar la altura, chicos La altura de los árboles Importante Me están disparando Me están disparando, ¿eh? ¿De dónde? ¿En serio? Desde ahí atrás Desde abajo No los veo A ver si los vemos Hay que ir juntos Hay que ir juntos Mira, mira, mira ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, es como Kina ¡Uh! ¡Era una maquineta! Vale, venid por aquí Venid por aquí Por aquí por la liana Por la liana Hacedme caso Estoy viendo Vale, y por aquí Seguimos avanzando, ¿no? ¿Pero cómo bajamos? ¿Cómo están? Por aquí Así ¡Eh! 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 ¡Sos disparan! Aquí, están aquí Venid, 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 venid Venid Voy ¿Dónde? Hay uno que tiene el rayo, ¿eh? Hay uno que tiene un rayo Están abajo, ¿eh? Te quedo, voy para atrás Voy para atrás ¡Está aquí, está aquí! ¡Lo mato! ¡Era un botaku! ¡Hala! ¿Otra? ¡Muerta! ¡Ah! ¡Me ha robado la kill! ¡El ratolino! Mira, tiene un arma de oro ¡Hala! ¡Eh! Tengo uno aquí atrás ¡Rayo láser, rayo láser! ¿Bots? ¡Rayo láser! Yo no lo quiero No me gusta ¿Quién es rayo láser para ti? Yo tampoco No me gusta Kina, llevo 6 kills, ¿eh? ¿Y tú? Yo solo llevo 4 Porque me has agilopado todas Vale, a ver, cuidado Ahí hay más peña Un bot ¡Tení un montón de bots! Vale, ¿subimos a la isla? Vale Venga, va, vamos ¡Vamos al islote! Kina, no han cogido la bandera Si fijamos la bandera tendremos armas míticas ¿En serio? ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uhú! ¡A tope power! Cuidado ¿Hay gente? ¡Aló, aló, aló, aló! Que me matan, que me matan ¿Dónde? Vale Me tiran allá, ¿eh? Unos bots Pero me están reventando ¡Sube con nosotros, Héctor! Los bots son muy peligrosos, ¿eh? La inteligente artificial cada vez es mejor No, 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 no No es un bot, no es un bot Pero, Héctor, ¿dónde estás? ¿Estás abajo? Subiendo Pero no es un bot No es un bot el que me ha estado disparando Nos van a perseguir No te veo, Héctor Aquí aún me están quitando vida Un montón de armas de vida ¿Vienen detrás tuyo? No, no, creo que no Creo que no Pues si vienen Les pongo en mi cara fea ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Uno muerto! ¡Mira, este es el que me disparaba! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Me he ido, eh! ¡Queda uno, queda uno! ¡Mira uno muerto! Tiene un montón de armas de oro por aquí Sorbete Me lo tomo Me tomo el sorbete y subo Un montón de armas de oro, eh Pero queda uno vivo, eh No han muerto todos Aún queda uno Que puede venir en cualquier momento Voy Está viniendo, está viniendo, está viniendo Hay uno en paracaídas, eh ¿Sí? Ah, vale, vale Hay uno en tirolina, eh ¿En tirolina? ¡Lo veo, lo veo! ¿Dónde? Hay uno en tirolina Está aquí abajo Voy, yo me voy a tomar sorbete, eh Porque estoy ¿Dónde, dónde, dónde? Está aquí No, es mi kill Kina, no me robes la kill ¡Sí! ¡He sido yo! ¡He sido yo! Me he llevado las killingas ¡Sí! Te quedo, me las están quedando todas Mira, pistola legendaria Para ti, Kina Para que hagas kills silenciosas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vente abajo, vente abajo, vente abajo! En la playa, ¿no? En la playa, ¿no estaban? No, no, no Ahí, ahí abajo Justo abajo, en N Hay uno Hay uno en la playa ¿Pero dónde va, Kina? ¡Está todo loca! ¡Kina! ¡Ahí! ¿Pero dónde va esta tía? Por la playa Por la playa, por la playa ¡Fuera de aquí, Kina! ¡Eh! ¡No vale! Volvemos arriba, volvemos arriba, ¿eh? ¡Corre aquí abajo! ¡Te quedo, están aquí! ¡Corre! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Corre! Hay que volver arriba, ¿eh? Hay que volver arriba, chicos Aquí estamos mal Estaban ahí abajo ¡Están aquí! ¡Vale! ¡Por aquí hay mucha gente, Te quedo! ¡No, no! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Vamos para arriba? ¿Vamos para arriba? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Subir, subir, subir! Hay mucha gente por la playa Y aquí les tenemos el high ¡Vale! Héctor sí que sabe el high ¿Ves, Kina? Toma nota de los profesionales ¡Voy con Héctor Toys ahora mismo! ¡Uh! ¡Están aquí! ¿Dónde? ¡Están aquí! ¿Dónde? ¡Pero si estamos mal! ¡Ah, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Entrar, entrar, entrar! ¡Ira a la otra punta de la isla! ¡Que viene la tormenta! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Está casi muerto uno! ¡Vale, aquí, aquí no nos da, aquí no nos da! ¡Cuando se mueva salga! ¡Está aquí, eh! ¡Mira, ahí, 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 ahí abajo! ¡Cuidado que tienen bombas lapa de esas! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las bombas lapa! ¡Me ha matado, me ha matado, me ha matado! ¡Ah, no, pero no te podemos curar porque nos va a matar ahí! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Pongo la cosa esta! ¡Kina, Kina, Kina! ¡Me ha matado! ¡Te quito! ¿Qué? ¡Te quito! ¡Os he tirado! ¡Sí, nos rematan! ¡Cuidado que nos rematan, eh! ¡Escondeos, escondeos que voy! ¡Están en la casa, están en la casa! ¿Os podéis esconder? Es que pensaba que os iba a tapar y entonces os podría curar. ¿Me puedo tirar por la grieta? Hay uno tomándose un botiquín, hay uno tomándose un botiquín. No, no me puedo tirar por la grieta. Hay uno tomándose un botiquín aquí, te quedo. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya, ya voy! ¡Es que no puedo! Se acaba de acabar de curar. Se va, se va, se va, se va. ¡No! ¿Qué viene la tormenta? ¡Héctor, Héctor, Héctor! Vale, Héctor, luego revivimos aquí. No os mováis rápido y nos vamos en grieta. Yo tengo sorbetes, eh, yo tengo sorbetes. Vale, tómatelo y revivimos aquí, nos vamos en grieta. ¡No, no, 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 no! Tómate el sorbete, tómate el sorbete primero, sorbete primero, sorbete. No, no se puede, no se puede, no se puede. Lo siento, Kina, coge la tarjeta, intentamos revivirla. Vale, grita, vámonos. Tenemos tarjeta, Kina, te revivimos. ¡Madre mía! Te revivimos, te revivimos. ¡Cuidado que ahí hay gente, no caiga las gales ahí! Héctor, tenemos que ir muy juntos, eh. ¡Madre mía, el Halloween, cómo se está poniendo, chicos! ¡22 kills, pero esto hay que rematarlo, eh! Vale, no pasa nada. Lo veo, lo veo. Hay que matarlo, hay que matarlos primero. Cuidado. Se ha ido. Vale, voy a ir a por su katana, eh. Que su katana va muy bien. Vale, está aquí. La katana estaba muy bien. Vale, vale, buena, 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 buena. Vale, 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 vamos a venir. Tenemos que ir a por Kina, eh. Vale, yo... ¿Tiene esto retado algo? ¿Tiene esto retado algo? ¿Tiene esto retado algo? No, no tengo nada. Vale, yo pongo lo de para cubrirnos la cosa esta, espera. Y si vienen, salimos, si vienen, salimos volando. Ven, ponte, ponte cerca mío. No, no. Te he lanzado, ¿no? Vale, no pasa nada, no pasa nada. Le voy curando. ¿Están viniendo? ¿Están viniendo? No, 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 creo que no. Ya estás casi. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Viene uno, viene uno. ¿36? ¿Me he ido, me he ido? ¿106? ¿48 white? Me he ido, me he ido, me he ido, voy. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Muerto, 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 muerto. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Bien, 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 chicos. No me he cortado nada de vida. ¡El auténtico héroe americano! Kina, ¿estás bien? Sí. ¿Cuántos kills lleváis? Siete. Y Héctor, como quince, ¿no? Yo doce. ¡Hola! Oh, un cofre fantasma. ¡Eh, la zona, la zona, la zona! Ahora voy, ahora voy, ahora voy. ¡La zona! Kina, yo tengo para curarte, ¿eh? Pero cuidado con la zona, chicos. Yo tengo para curarte, Kina. ¡Eh, viene gente, viene gente, viene gente! ¡Venid, venid, venid, venid! ¡Nos vamos! Vale, hay tres, hay tres en una casa, ¿vale? Sí, los veo. Hay tres en una casa a la derecha. Aquí hay gente, hay uno que está subiendo. Hay uno por aquí, hay uno por aquí. ¡Oh, lo atormenta! Vale, chicos, vamos, vamos, vamos. ¡Están de arriba, eh! Hay que pillar la altura, ¿eh? Hay que pillar la altura. Hay uno aquí arriba, chicos. Hay uno aquí arriba, hay uno aquí arriba. Sí, venid, venid, venid. Pidamos la altura. Vienen dos, vienen dos, vienen dos. ¡Está aquí, está aquí! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Muerto! ¿Muerto? Vale. ¡Vale, cojo sus armas! Pida su loot, Kina, y para arriba, para arriba. Vamos para arriba. Venid, venid a la altura. Sabemos dónde está la siguiente zona, ¿eh? ¿Tenéis todos movilidad, Kina? Importante tener movilidad, eh, para el final. ¡Tengo, tengo, tengo! Vale, aquí hay snipete. Tengo vida, ¿eh? Os puedo curar, os puedo curar si queréis. Nos estarán subiendo por detrás, eh. Nos estarán subiendo por detrás, eh. Quedan, queda gente. Venid, 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 venid. No tengo de cerca. Te doy vida, te doy vida. Kina, toma, 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 toma esto. ¿Quién a Kina? ¿Nos han disparado? Ven, ven, Héctor, Héctor, ven, ven, Héctor. Ven arriba, ven arriba, Héctor. Hay uno viniendo, hay uno viniendo por detrás. Héctor, ven, Héctor, ven. Había uno que me había disparado por detrás, eh. Lo he visto, está detrás del árbol. Se mueve. 21. Te lo has tomado, Kina. Vale, 10. Muerto, 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 muerto. Vale, bien, 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 bien. ¡Quedan dos, chicos! ¡Podemos hacerlo en equipo de Kendo! ¡26 kills! Creo que nunca había hecho tantos kills en mi vida. ¿Están aquí? Sí, hay uno abajo. Están los dos. Vale, aguantadad, aguantadad, aguantadad. Tranquilos, tienen que moverse ellos. Tienen que moverse ellos. Tienen el sniper, que no os vuelen la mocha. No os la juguéis. ¿Plegado? Mucho, bastante. La zona, la zona. Vamos para allá. Vale, venid conmigo, venid conmigo. Venid donde voy yo, venid donde voy yo. Hacedme caso, que tengo esto. Venid aquí, venid aquí. Hay que jugar safe, hay que jugar safe. He desintegrado uno. He desintegrado uno. Viene el otro. Venid para el otro. Está muy tocado. ¿Muerto? Queda uno. Queda uno. Muerto, muerto, muerto. Quina, Quina. Le voy a robar la kill a Quina. ¡Sí! ¡Reto conseguido! ¡Increíble! ¡No me lo puedo creer, chicos! Contigo te quedé en la tienda. Dejad un like. Comentad qué skin le regalamos a Quina. Y vamos a ver, vamos a ver cuántas kills hemos hecho. 9 kills y en total, ¿cuántas hemos hecho? ¡27!